Música Tiene el agrado de tener gente hermosa, que de onda acá no cobran nada, me están ayudando gracias Rubéncito, gracias Virginia son canciones serios de 2008 nos van a visitar con Páscaro Ciego de Troio y Fiorentino vamos a pasarnos, le damos un aplauso y gracias por llevarme y gracias a todos los que han hecho bien y me vamos a dar mucho, adelante a disfrutar del baile Música 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 Música